Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Italia en el mapa del mundo. Italia en el mapa de Europa. Italia está formada por 20 regiones. La capital es Roma. Prueba a adivinar el nombre de las 20 capitales de las regiones de Italia. Región de Abruzzos. ¿Cuál es su capital? La Quila. Región de Apulia. ¿Cuál es su capital? Bari. Región de Basilicata. ¿Cuál es su capital? Potenza. Región de Calabria. ¿Cuál es su capital? Catanzaro. Región de Campania. ¿Cuál es su capital? Nápoles. Región de Cerdeña. ¿Cuál es su capital? Región de Cerdeña. ¿Cuál es su capital? Bologna. Bologna. Región de Friuli. ¿Cuál es su capital? Trieste. Bologna. 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 Región de Lazio. ¿Cuál es su capital? Génova. Región de Lombardía. ¿Cuál es su capital? Milán. Región de Marcas. ¿Cuál es su capital? Ancona. Región de Molise. ¿Cuál es su capital? Campo Vaso. Región de Piamonte. ¿Cuál es su capital? Turín. Región de Sicilia. ¿Cuál es su capital? Palermo. Región de Toscana. ¿Cuál es su capital? Florencia. Región de Trentino. Alto Adigio. ¿Cuál es su capital? Trento. Región de Umbria. ¿Cuál es su capital? Perugia. ¿Cuál es su capital? Perugia. Región de Valle de Osta. ¿Cuál es su capital? Venecia. Toscana. 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 ¡Gracias!